Acopazos ha querido y ha escogido a Villeta por lo que representa Villeta en el departamento y por lo que representa Villeta a nivel de criaderos y expositores de caballos criollos colombianos. La importancia es que pasamos de tener una feria grado B en el municipio durante muchos años y ya Villeta ha cumplido y ahora asciende a las ferias grado A del país. Aquí vamos a tener no solamente lo local, sino que van a llegar caballos de todo el país, de todos los caballos del país, de Colombia. Y un hecho bien importante y relevante es que vamos a vender a Villeta a nivel nacional e internacional. A través de sus caballos, que es el medio donde se publicitan las mejores ferias de Colombia, vamos a transmitir este evento, que no solamente va a quedar en lo local, sino que va a quedar en lo nacional y en lo internacional. Vamos a mostrar qué es Villeta, cuáles son sus atractivos, cuál es la cultura, el don de sus gentes, cuál es la comida tradicional. Pero sobre todo vamos a venderle al mundo que aquí en un municipio del departamento de Cundinamarca también se hacen ferias grado de la misma magnitud que se pueden hacer en Cali, en Medellín, en Bogotá. Esa es la importancia de Acopazos, estar hoy aquí en Villeta con esta feria.